Más de un millar de personas se dieron cita en el antiguo cine de verano callosino durante la madrugada del viernes al sábado para disfrutar de las actuaciones de los diferentes grupos que formaban el cartel del festival. Público llegado de distintos puntos de la geografía española no quisieron faltar a la cita con el punk estatal en un escenario compartido por grupos como Mamaladilla, Gatillazo o Escorbuto. También actuaron grupos de la zona como Nuevo Orden y Las Suicidas, además de una formación llamada Vendidos que rendía tributo a Evaristo, antiguo cantante del mítico grupo punk La Polla Records. Tele Orihuela estuvo presente en el festival y fue testigo de las actuaciones de los principales grupos que actuaron a lo largo de la noche así como el gran ambiente que reinó en todo momento. Seré feliz con un anillo en la punta de la polla y me voy a rodillar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!